¿Qué es la salud comunitaria? Tenemos beneficios a nivel físico, mental y emocional. El yoga es una disciplina que se conoce hace muchos años y poco a poco vamos tomando más conciencia de todos sus beneficios. Ya a nivel científico está comprobado y poco a poco la gente se va acercando a ello. Donde trabajamos fundamentalmente la respiración, la conciencia con la respiración, a nivel que controlamos también los movimientos corporales. Y lo que es el Hatha Yoga que sería el paraguas entre todos, porque hay un montón de disciplinas, de estilos de yoga. Y el Hatha Yoga sería el paraguas donde se abren todos los estilos de yoga.